El Cura de Mi Pueblo Carrillos se apunta a botellonas y va con el gorro de Jimbo, Dios es amor, paz, megáfono, fe, hostias, gasto, Amazon, laico, huevos, pasta, mierda, cura, chachi, gora, iglesia Nuestro salvador, el hijo de Dios, ama al pecador, el curina, el curina, te confesará, te perdonará, te pondrá a rezar, el curina, el curina ¿Qué pasa chavales? ¿Qué hacéis? Estáis haciendo una canción, a mí me gusta mucho la música, pasaos por la iglesia que he puesto un DJ, eh, venga, hasta luego El Cura de Mi Pueblo tiene redes sociales, postea citas bíblicas y misas virales, se va contigo a Roma, no come casi nada, se ríe y gasta bromas y no saca taja Ya no sale caro, no es un incompetente, total ya está pagado, si no creo se pierde, en tu mano está, vivir eternamente, de juerga infinita Pero después de la muerte, Dios es amor, paz, megáfono, fe, a hostias, gasto, Amazon, laico, los huevos, pasta, mierda, cura, viva, puta, iglesia Nuestro salvador, siervo del señor, el trata de no, el curina, el curina, puede bautizar, te puede cazar, te puede enterrar, el curina, el curina El curina